Música Abrimos señoras y señores la mesa en perspectiva Abrimos la mesa de este viernes 26 de mayo de 2017 Día del libro, una mesa especial porque casualmente estará dedicada a escuchar una muestra de los cuentos que nuestros oyentes escribieron para la segunda edición del año de nuestro concurso de cuentos breves Están con nosotros tres de los cinco miembros del jurado Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon, buen día Presidente Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Alcides Abella, al quien hoy recuperamos, ¿cómo te va Alcides? Gonzalo Nuestra, ya dijimos, inició sus vacaciones esas de todos los años allá en el Mediterráneo con su familia Haciendo nieto Y Ana Ribeiro tampoco nos acompaña hoy por un compromiso académico que justamente coincidía con el horario de la mesa En su lugar estamos recibiendo a quien es el secretario del jurado Ricardo Soca, buen día Ricardo Buenas días Licenciado en lingüística, periodista, ex corresponsal en Río de Janeiro del país de Madrid, Semanario Brecha, Reforma de México Autor del libro La fascinante historia de las palabras Autor además del blog Lengua Curiosa que se actualiza todas las semanas en nuestro sitio web en perspectiva.net Bienvenido Ricardo Gracias, te olvidaste decir que fui corresponsal de Perspectiva Ah, pero claro Lo que pasa es que la lista era un poco larga Me alegro de que podamos contar contigo hoy y que de paso los lectores que te siguen en el blog o quienes te recuerdan como oyentes ahora puedan verte puedan conocerte un poco más incluso a través de la emisión en video Un placer entonces, Ricardo El placer es mío Recuerdan, recuerdan la consigna que les propusimos esta vez fue una de las sugeridas por la audiencia a comienzos de año cuando los invitamos a que nos ayudaran a enriquecer y variar las convocatorias De todas aquellas ideas elegimos en primer lugar cuentos con fantasmas que fue sugerida por Elodia a partir de una historia de fantasmas que vivieron familiares suyos en un viejo hotel en Punta del Este entre 1967 y 1970 Hubo una muy buena respuesta de los públicos escritores ¿Qué dirían así en dos palabras? Balance general del jurado Empiezo contigo, Ricardo ¿Cómo observaste el nivel? Bueno, general bueno Fueron muchos cuentos Tuve que leerme en dos días Algo como 160 cuentos Sí, sí Llegaron más de 200 224 creo que es el número exacto 180 de los cuales cumplieron los requisitos Sí ¿Y entonces? Bueno Hay de todo Pero hubo algunos que me resultaron tocantes Como el de La Madre Ajá El de Jazmín Va dejando puntos suspensivos Los demás, ¿qué dicen? ¿Qué sensaciones tuvieron? Digamos Uno venía del concurso anterior sobre las ballenas Donde hubo un florecimiento de imaginación en varios frentes Acá se produjo por esas convergencias Una reiteración de fantasmas que son cotidianos Digamos, surgieron muchas diferencias entre los cuentos Lo que no quiere decir que cada uno independientemente esté bien hecho Pero la tonalidad es que hay un gran parecido temático entre Entre varios Digamos que Tienen fantasmas que son comunes denominadores Juan Lo que pasa es que los fantasmas no existen y las ballenas sí Por eso uno puede imaginar cosas sobre las ballenas y puede imaginar muy poco Ese es un punto de partida ¿Estás seguro? ¿Y lo último, Alcides? Un nivel muy parejo Quizás un poco homogéneo Se reitera un poco una suerte de modelo En la cual un ser espectral, un muerto Reaparece en un escenario cotidiano y diferente Eso se repitió quizás demasiado Pero en general a un nivel muy parejo Y en cuanto a eso que señalo De la reaparición de un espectro en la realidad Tienen de común dejarnos un poco una cierta sensación de inquietud De perder Como dicen en el fútbol Que te toquen el pie de apoyo Te dejan en el aire Como es la costumbre voy a informar primero Quienes fueron los nominados Es decir, aquellos cuyos relatos obtuvieron al menos tres votos del jurado En esta ocasión, trece Trece concretamente ¿Será casualidad eso? ¿Cuántos de fantasmas? Trece Los menciono por los seudónimos de los autores Y en orden alfabético Bastona, Canopus, Chance, Escoba del 15 Infel, Luna, Nostálgico, Odín, Ópera 2, Playero, Sin Sábanas, Uriel, Z Acá corresponde que todos aplaudamos Porque ya haber pasado esta etapa es todo un mérito Ahora el plantel de seudónimos es formidable Es tan creativo para los seudónimos Está bueno Bueno, y ahora sí empezamos a escuchar cuentos En este primer grupo vienen los relatos que cada uno de los integrantes del jurado Eligió para leer al aire Siempre aclaro lo mismo No necesariamente estos cuentos llegaron a ser nominados Empezamos por el que seleccionó Gonzalo El relato no tiene título Y lo escribió Canopus La guardia estaba complicada Sobre todo por la situación crítica de Mariana Llevaba días internada en la unidad de cuidados intensivos Una moto la atropelló al salir de la escuela Había hablado largamente con sus padres una y otra vez Aquella noche ambos la acompañaban El cansancio me estaba venciendo y me recosté un rato No sé cuánto tiempo dormí Bruscamente desperté y la vi sentada a los pies de mi cama Me miraba fijamente En su boca se dibujaba una sonrisa Sentí miedo Cerré los ojos un instante y cuando volví a abrirlos ya no estaba Me levanté rápidamente Encendí la luz que estaba junto a la puerta Y corrí hacia la unidad de la que me separaban pocos pasos El corazón de Mariana había dejado de latir Gonzalo hoy no está acá en la mesa Quedó dicho Pero nos dejó un comentario grabado Explicando por qué seleccionó este trabajo En esta serie Hubo unos cuantos cuentos de fantasmas que son clásicos Cuentos que todos hemos oído Y este me gustó porque contiene todos los elementos esenciales Los fantasmas se aparecen de noche, no de día Cuando uno está medio dormido, no cuando uno está lúcido No hacen nada, no dejan rastro Y siempre están vinculados a aquello que atormenta nuestras mentes En ese oscuro y borroso momento Serán fantasmas ¿Qué dicen los demás a propósito de este cuento? ¿Algún comentario? Yo creo que es muy redondito el cuento Además se inscribe en una larguísima saga de cuentos en la literatura universal Donde eso aparece en la novela de Thomas Mann Las dos hermanas mellizas En los hermanos Corzo Digamos, lo que le pasa al otro termina sintiéndolo uno Y es bastante frecuente Y tal vez en eso haya, en ese tema Algo más que literatura Es decir, la frecuencia con que se da Hace pensar que de alguna manera Hay un sector del cerebro Que desde los tiempos en que No había tanto edificio que interrumpiera El pensamiento Y la imaginación y los mensajes Reaparezcan en esta literatura Esos ojos de la niña Mirando fijamente Asustan Un poco yo antes hablaba de ese ligero temblor Que nos dejan Los relatos Y de alguna manera Digo, el lector Se despega Quizás desde el texto en sí Y yo me pregunto ¿Por qué hay? ¿Qué se fijó nuestro inconsciente? ¿Qué hay por ahí? Que nos deja esa sensación De miedo, de inseguridad Y en este cuento Además de ser una niña Es más intensa la sensación ¿Quién es la autora? Y digo la porque efectivamente Estamos ante una oyente Canopus, decía el seudónimo Alicia Fernández es su nombre Y es la primera vez Que aparece reconocida de alguna forma Por el jurado Así que le damos la bienvenida Pasamos ahora al cuento que eligió Ana Se titula Belkis a las 5 en punto de la tarde El seudónimo Escoba de 15 Los terceros viernes de cada mes A las 5 en punto de la tarde Carmencita tiene el té pronto La mesa servida Los escones tibios Las cucharitas de plata Que la abuela trajo de Bolivia Perfectamente alineadas Y el juego inglés de porcelana De casamiento reluciente Y al lado La mesita de paño verde Con la baraja Y el frasco de caracoles Para contarlos tantos A las 5 en punto Aparece Belkis Válida y puntual Y se sienta en la mesa A tomar el té Y jugar la partida de cartas Como desde hace 19 años A las 7 y cuarto De cada viernes penúltimo Luego de la previsible derrota Belkis pregunta una vez más ¿Me vas a dejar ganar algún día? No Dice Carmencita Cruel como siempre Me voy Estoy cansada Dice Belkis Flotando malhumorada Y desaparece Llevándose consigo El olor dulzón de los junquillos Carmencita la ve irse Y piensa Que su mejor amiga Es también la última Ana tampoco está con nosotros hoy Pero ella También dejó grabado El porqué De su selección El cuento me pareció Perfecto Porque Los fantasmas No se nombran nunca Como tales Es un juego Dual Entre dos esencias Femeninas Una que termina Siendo tan leve Que cuando se enoja Es sencillamente Una cosa Algodonosa Que se eleva Y son dos mujeres Que fueron amigas Toda la vida Hay un Un reloj Casi que se siente Sonar de fondo ¿No? A tal hora Se pone la mesa A tal hora Llega fulanita A tal hora En punto Se repetía Al infinito La idea del infinito Es fortísima En este cuento A tal hora Fulanita Se enoja Y pregunta ¿Alguna vez Me vas a dejar ganar? Y se retira Enojada Se repite el enojo Que obviamente La nueva vez Anula Porque todo vuelve A repetirse Es el por siempre Jamás de la eternidad Sin nombrarlo De esa manera Esa figura Algodonosa Que no se dice Fantasma Pero que lo es Que cuando se retira Se lleva detrás de sí El olor del junquillo Es la flor Por excelencia De los velorios Y de los entierros Allí estaba clarísima La imagen Y esa otra esencia Que se queda En el lugar La que siempre gana La partida Que sabe Cuando la ve Que allí va La mejor amiga De todos los tiempos Quizás porque Qué sé yo Soy mujer Y no juego partidas De nada Porque no tengo Sentido lúdico Pero Sí tengo Mi gran amiga De toda la vida Y la que será Para siempre Si es que Las sustancias Inmateriales Existen Que me pareció Que me veía ahí En esa Representación De juego Dos amigas Entrañables Y bueno Para colmo Una de ellas Se llama Carmencita Y en mi casa Es la manera En que me llaman Así que Ese cuento Me pareció Encantador Desde el principio Y pensé No hay otro Que yo pueda leer Sintiéndome más cercana A él Que este Juan ¿Tú querías agregar algo? Sí Quiero mencionar Dos o tres cositas En primer lugar El contraste Entre esa ceremonia inglesa Del té Con porcelana inglesa Y jugar a la escoba del 15 ¿No? En el segundo lugar Que felizmente No se mencionan A los fantasmas No aparece nada Concreto Sobre los fantasmas Hay que adivinar Del fantasma Y tercero Los junquillos Porque los junquillos A pesar de lo que dice Ana Los junquillos Solo florecen A principios Del Al final Al final del invierno De modo que Aroma de junquillos En forma permanente Solo un fantasma ¿No? Bueno ¿Y quién es? ¿Quién está detrás Del seudónimo Escoba de 15? Ulises Dicandia Y les debe sonar Por varios lados Pero Sobre todo Porque fue el ganador Del último Del anterior concurso En el que habíamos propuesto Como consigna Cuentos con ballenas Apareció y dijo Apareció y dijo Felicitaciones Vamos a otro Vamos al que eligió Juan El seudónimo De su autor Nostálgico El título Aquel jazmín Nos conocimos un verano Y en la primera cita Le regalé un jazmín De allí en más En nuestro medio siglo De convivencia El aroma jazmín Nos hacía revivir Cada diciembre Aquel momento De mágico canto Este invierno Ella partió para siempre Y yo quedé sumido En la tristeza Propia de la soledad Anoche me visitó Un sueño fantástico Pude sentir El calor de su piel Ver el brillo De sus ojos Oír el candor De su risa Y hasta percibir El aroma de un jazmín Que traía entre sus manos Cuando en el lecho vacío Mis ojos llenos de lágrimas Despertaron por la mañana Grande fue mi sorpresa Al encontrar un jazmín Junto a su retrato Sobre mi mesa de luz Juan ¿Por qué lo elegiste? Bueno, lo elegí primero Porque el cuento es lindo Pero en segundo lugar Porque como todo buen Cuento de fantasmas Se puede interpretar De una manera real Inmaterial Para mí el hombre No recuerda No se recuerda Que aquella noche Trajo un jazmín Y lo puso delante Del retrato de su mujer Y luego Se durmió Y entonces al dormirse El aroma del jardín El aroma del jazmín Le sugirió Todo ese sueño Y entonces Precisamente después Se despierta Y quiere creer Que realmente Pasó su amada Y le dejó el jazmín Es una temática De larga historia En la ambiluna noche Está la princesa Encerrada En la torre del castillo Solo hay un ventanuco Entonces tiene La sensación En su sueño Que el príncipe amado O el amante Le aparece Y le ofrece Una llave O le ofrece Una flor Se desvanece Se desvanece El sujeto Digamos Pero queda La yale Sobre la mesa Pasa cuando quiera Es como una historia De fantasmas La presencia De un elemento De la realidad En este caso El jazmín Que muestra Que no era todo Tan fantasma Bueno Y quien está Quien está detrás Del seudónimo Este nostálgico Alfredo Peirulu Que Ha participado En cantidad De llamados De nuestro concurso Pero Es la primera vez Que aparece Reconocido Así que Bienvenido Al aire Podríamos decir Y vamos avanzando Seguimos El cuento De Mauricio El que seleccionó Mauricio El título Yo también Me quiero Amacar Su autor Bastona La placeta De juegos Estaba desierta Cuando ellas Llegaron Aquella mañana Invernal En ese tiempo Mi hija Apenas Sobrepasaba Los dos años Eligió jugar Eligió jugar Con las hamacas Eran cuatro De esas pequeñas Bastante despegadas Del piso Y con pasador De seguridad Generalmente Generalmente Jugaban todas Esa mañana El circuito Arrancó Por la de color verde En lo mejor Del vaivén La hamaca Contigua De color rojo Comenzó A moverse Muy despacio Estaba vacía Nadie La empujaba Y no soplaba Ni la más Leve brisa A pesar de ello El ímpetu Fue aumentando Y la maca roja Se elevó Al cielo Ante los estupefactos Ojos De mi hija Astiada Del solitario Balanceo Fue bajando El ritmo Con parcimonio Hasta detenerse La placita De juegos Continuaba Desierta Y mi hija No cesaba De repetir Hamaca roja Hamaca sola Hamaca roja Hamaca sola Bueno Primero creo que Hay que aceitar Las cadenas Ahí Este Es un tema Muy lindo Las hamacas Hacen Ese Ese Hacen Chirri ¿Cómo llamarlo? Chirri Este Y Bueno Es un Es algo muy sugerente Ver En una Mañana En una tarde Las hamacas Oscilando levemente Que Dejan la sensación Que dentro de ellas Hay alguien Digamos Yo mismo Tengo una Una historia Hace una hora de teatro El hijo que espera Donde la referencia Es Que una vez La pareja Vio oscilar la hamaca Y a partir de entonces Construyó El niño Que termina Yendo a la escuela Sin haber sido Más que Esa Oscilación De la De la hamaca En una tarde Invernal Claro Estaba esa coincidencia Además como para que Te volcaras Para este cuento ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es? La Autora ¿Quién está detrás De Bastona Que era el seudónimo? Lucía Tipa Bastón Una autora Más Que es reconocida Esta vez Por primera vez Por el jurado Así que Otra debutante Digamos ¿No? Y cerramos Vamos al Último cuento De este segmento El que eligió Alcides Abella El título Es mi madre Que regresa El seudónimo Uriel Sí Ella ha regresado Volvió con su mismo andar Con su voz clara Con su sonrisa buena La que alegraba Todas mis mañanas La que traía luz A cada día Esta noche volvió Aquí está Conmigo De estos años Que pasaron Le cuento lo mejor Para que crea Que estoy bien Que es cierto Que tuve algunas penas Pero ya se fueron Ahora estoy bien Y más con ella Aquí a mi lado No le digo toda la verdad Es que no quiero verla triste Mi sueño es que sonría otra vez Como en aquellas mañanas De mi infancia Tanto deseo verla así Que Si es necesario Seré de nuevo Un niño pequeño En su regazo Y tardaré en dormirme Todo el tiempo que pueda Mientras me arrulla Con aquella canción En la que decía mi nombre Y me llamaba Su pedazo de cielo Que nadie venga ahora A decirme que no es cierto Que ella no está No, yo sé que sí Y si es solo un fantasma Así también la quiero Y no pido más ¿Acaso no me entienden? ¿Por qué no me entienden? Con ella Mis penas Ya no son las mismas Alcides Contanos En esa enormidad de cuento Por alguna razón De sensibilidad personal En ese momento de lectura En ese día Me tocó algo Bastante profundo Y tuve cierta Empatía Con el texto ¿No? Por lo tanto Hay una razón Primero muy personal Pero más allá de eso Quiero destacar Que es Simplemente Es una pincelada Es una pintura Es una suerte Como de trazo De carbonilla Que va delineando La imagen De esa madre Que está allí presente Que se revive Este Una imagen además Este Un trazo Hecho además Con una enorme ternura Ternura que creo que Se afianza O se Apoya En ese En ese arrullo Es un arrullo Que se vuelve canción Todo el texto Esto es una extrema Delicadeza Todo el tema Es una sutileza Quizás Es una descripción Es una crónica Y esto lo señalo Pero yo creo que es muy válido Y esto lo destaco Porque muchas veces Los oyentes preguntan Claro Digamos Que se valora en los cuentos Yo podría decir Sí, claro Que acá no hay Tomo como ejemplo ¿No? Que acá no hay creación De personaje Acá no hay un creyendo dramático Acá no hay un clima No hay un desenlace En fin Pero es tan válido Como un mejor cuento Es decir Eso tiene que tener claro Los oyentes La literatura Es un ancho camino En el que por suerte Entran Las más diversas propuestas Y de alguna manera Como esta Por algún lado Delicadamente Nos toca Y por eso Quisimos elegirlo ¿Quién es? ¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás Del seudónimo Uriel? Se llama Leonardo Goiret Y es conocido Ya lo conocemos Fue reconocido Dos veces Por el jurado La primera vez En abril de 2012 Cuando Carlos Maggi Leyó el cuento Que había enviado Con la consigna Cuentos con bicicletas En el arranque mismo ¿No? Y la segunda En diciembre de 2015 Cuando El cuento Que pedíamos Era Cuento de internet Cuentos de internet Bueno, en aquella ocasión Su relato fue elegido ¿Por quién? Por el mismísimo Alcides Por lo visto No, no Es increíble Yo creo que la propuesta De quien nos escribe De que el que es mencionado Por tercera vez Tiene que mandar la vuelta La deberíamos integrar Y que no se cae el fantasma Así que bueno Saludos para Leonardo Elorky Seis Saludos para overthrow